En los últimos tres años, hemos recorrido un largo camino, buscando siempre a los caficultores que producen café con los más altos estándares de calidad. Esta vez quisimos conocer estas historias de cerca, por eso llegamos hasta sus fincas, en el Huila, un departamento que se caracteriza por su alta calidad en taza. Gozamos de unas bondades en esta región, de climática, de nubosidad, un buen régimen de lluvia, una topografía muy buena para el tema de nuestros cultivos. El Huila siempre se ha caracterizado por sacar muy buena calidad de café, siempre ha estado en los primeros puestos de sus concursos. Este año traemos la tercera versión del concurso nacional de calidad de taza Yara Champion Program, el reconocimiento al verdadero valor de su café. Esto es una actividad que le permite llegar hasta donde uno quiera llegar, hasta donde yo quiera, si yo quiero traspasar una barrera, si quiero traspasar una frontera, lo puedo hacer. Todo depende de mi entusiasmo y de cómo desarrolle mi actividad y a dónde la quiera llevar. Y podemos tener el mejor café del mundo, pero si no lo damos a conocer, pues lastimosamente no lo sabremos nunca. Entonces me parece que también más que un concurso es un apoyo grande a nuestros caficultores y a nuestros empresarios del campo. Con el Yara Champion Program, caficultores como Iván y Mauricio ponen a prueba la calidad de su café, fruto del trabajo que realizan a diario en sus fincas. Trabajo que, en su mayoría, se hace en familia. Siempre es una tradición que nosotros hacemos, el reunirnos en las tardes. Nos esperan siempre con nuestro tinto, nuestro café, para descansar después de una jornada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. Cada caficultor escoge la variedad con la cual participa, así como también define todos los cuidados necesarios en cada proceso durante la cosecha, el beneficio, el secado y el almacenamiento. Tal como en las versiones anteriores, el equipo de Yara hace la selección y recolección de las muestras de los más de 200 participantes en 12 departamentos, dejando el micro lote en custodia y enviando las muestras al laboratorio de café. Así, llegamos a la preselección. Es entonces cuando se hace la trilla, el segundo filtro de calidad y, por último, la tostión. Se hace el montaje de mesas de catación y la preparación de muestras de café con la molienda indicada. Hecho esto, un panel de 10 catadores Q-Grader procede a la catación de las muestras. Se recolecta la información y se totaliza para hallar las 10 muestras con los puntajes más altos. Si yo me ganara o entrara en los tres finalistas de Champions, pues yo pienso que más de que un logro para nosotros, como nuestra empresa familiar, también es un logro para nuestro municipio y para nuestro departamento. Conseguimos estar dentro de un tercer puesto. Sería algo maravilloso y algo muy... una recompensa grandísima a todos nuestros esfuerzos que hemos estado haciendo. ¡Ellos son los ganadores de las versiones anteriores del Yara Champion Program! ¡Su trabajo no se detiene! Y hoy, en pocos minutos, veremos en vivo la catación de las 10 muestras finalistas y conoceremos a los nuevos ganadores del tercer concurso nacional de calidad de tasa Yara Champion Program! Bienvenidos a esta gran final. Una celebración que es para ustedes.